Esperanza Esperanza Créeme Que no quise hacerte mal Te suplico me comprendas Si te dejo de Esperanza Te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre El ángel De mis sueños Aquí estoy Llámeme Suplicándote perdón Si en verdad Te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas Nunca No me ignores Por favor Es difícil Descubrir El vacío en tu mirar Donde había Aquel incendio Sobrenatural Escondida En un rincón Con el mundo Con el mundo Con el mundo Del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez De mi estupidez Por favor Por favor Aquí estoy Por favor Por favor Con el mundo Con el mundo Con el mundo En un rincón Gracias por ver el video.